¿Qué es el segundo lunes financiero? ¿Qué es el segundo lunes financiero? El segundo lunes financiero ha sido, si no la más, una de las más rentables en el largo plazo. Hay un estudio realizado, como acá estamos viendo en esta placa, en el cual nos dice que, este es un estudio que está realizado desde 1929 hasta 1999, es decir, abarca 70 años. En esos 70 años podemos ver lo que se denomina como acciones small cap, que serían las pequeñas empresas, empresas de pequeña capitalización. En el cual, si yo hubiese colocado un dólar en 1929, en 1999, 70 años después, hubiese obtenido 6.641 dólares. Una barbaridad. Ahora, después vemos que acciones de large cap, es decir, de grandes empresas, si yo hubiese colocado un dólar en 1929, a lo largo de los 70 años hubiese obtenido 2.846 dólares. Menos atractivo resulta los bonos, estos son bonos de Estados Unidos, en lo cual si yo coloqué un dólar hubiese obtenido 40 dólares a lo largo de los 70 años. Y las letras del tesoro que si coloqué un dólar me reportaron 16 al cierre de estos 70 años. Es decir, como se puede ver, la inversión en acciones es quizás la más rentable en largo plazo que una persona pueda obtener. ¿Y cómo hacemos para llegar? ¿De qué manera? Bueno, en este caso nosotros desde Marguerite Campana y Asociados, lo que estamos brindando es un servicio de punta para esta zona, en donde cada inversor, es decir, cada persona que esté interesada en invertir, pueda hacerlo desde una plataforma electrónica, generando operaciones online en tiempo real, la cual administra y maneja usted mismo. O sea que, digamos, usted tiene un asesoramiento, una plataforma en donde usted opera en tiempo real, de manera inmediata, en donde usted puede comprar cualquier papel, cualquier acción, cualquier bono, o cualquier de igual, ya sea del mercado de Argentina, en el Merval, o en el mercado de Estados Unidos, en el NICE o Nasdaq. Es una alternativa realmente innovadora para esta zona, ya que se empiezan a generar nuevas posibilidades en donde usted puede colocar el dinero. Usted imagínese que acá normalmente se ve que si uno tiene un excedente lo coloca en su caja de seguridad, o lo deposita en un banco, o hace un plazo fijo, o compra alguna moneda, acaso dólar, euro u otro similar, o compra una propiedad, compra terrenos, campos, pero el abanico de posibilidades, el abanico de inversiones es realmente reducido. O sea, lo que vendríamos a suplir sería un poco la cantidad de oportunidades, la cantidad de alternativas que tiene usted para invertir su dinero, sus excedentes, o la de, no sé, pero armar su jubilación a largo plazo, cosa que no se pueden hacer hoy con las FJP, eso no nos queda el régimen público de reparto. Digamos, de alguna manera, las posibilidades son enormes, es decir, el único límite que tiene usted es el mundo, o sea que tiene casi casi todo. Y con respecto a las necesidades, ¿qué necesito yo para poder entrar? Bueno, de alguna manera, si se ha comentado mucho y quizás tengamos mucho, el conocimiento fijo, es decir, bueno, necesito una cantidad de dinero realmente importante como para entrar en un mercado como Estados Unidos o en un mercado como Argentina. Así mismo, es decir, yo quiero entrar a la bolsa, necesito una cantidad de dinero, bueno, X mayor. Y eso es realmente, de alguna manera, falso, ya que uno con poco dinero, es decir, no con una cifra estratosférica, puede posicionarse en cualquiera de estos dos mercados. O sea, para el mercado nacional, y acá vamos a ver esta placa que nos dice, en la cual podemos ver que para el mercado nacional no hay monto mínimo de inversión, y lo que se cobra es una comisión por ticket, es decir, una comisión por transacción. Ahí vemos que la comisión es del 1%, es decir, cada vez que yo compro me cobran un 1%, cada vez que yo vendo cobran un 1%. Con un mínimo de 29 pesos con 99. Es decir, yo obtendría la máxima eficiencia con 2.999 pesos. Es decir, yo no tengo mínimo para entrar en Argentina, pero con 3.000 pesos podría tranquilamente estar y ser tan eficiente como una persona que tiene 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000. Como vemos acá en el mercado estadounidense, en Nueva York, los montos mínimos, ahí sí se requiere un monto mínimo que son de 2.500 dólares. Es decir, yo con 2.500 dólares puedo posicionarme en un mercado como Nueva York. Y las comisiones tienen un rango, es decir, entre 0 y 10.000 dólares me van a cobrar una comisión de 35 dólares. Entre 10.001 y 50.000, 50 dólares. Y entre 50.001 y 100.000 dólares, 100 dólares la comisión por ticket. Es decir, por cada vez que compro o cada vez que vendo. Entonces, como podemos ver, no es una cuestión de que necesito una cantidad estratosférica de dinero. No, para nada. Uno puede armar una cartera en base a las necesidades de cada persona. Es decir, cada persona tiene cosas diferentes. Cada persona siente cosas diferentes y cada persona maneja de una manera diferente el riesgo. Es decir, maneja de una manera diferente el hecho de que yo pueda perder o ganar dinero de alguna manera más rápido o de manera más violenta que otros. En base a eso se arma una cartera dependiendo el riesgo asumido y el plazo en el cual yo estimo que voy a mantener mi dinero colocado en la inversión que elija de alguna manera. Como vimos, cualquier persona puede armarse, digamos, de mayores alternativas para invertir su dinero gestionando un portafolio de inversión en el cual pueden tener, dependiendo el riesgo y la rentabilidad que uno precise y el tiempo en que uno vaya a colocar su dinero, puede armarse a su gusto y piacere, por así decirlo, como si fuese un traje a medida. Unas alternativas diferentes a las que teníamos hoy acá en la economía real en lo que es el interior del país. Entonces, para cerrar, cualquiera, en cualquier momento y bajo una sociedad de bolsa que se llama Invertir Online. Invertironline.com es una sociedad de bolsa que tiene 10 años en el mercado, en la cual participamos como socios de Marguerite Campan y Asociados. Es la empresa líder en transacciones online en el mercado argentino y una de las mayores en Latinoamérica. Entonces, para resumir, usted puede armar una cartera, un portafolio de inversión, diversificando, armando a lo que sus necesidades y su persona en sí necesita, con el monitoreo y el seguimiento y el armado de una de las empresas líderes en Latinoamérica y líder en Argentina, con más de 300.000 transacciones electrónicas como es Invertironline.com, empresa a la cual nos hemos asociado y realmente brindando un servicio de primera línea, en la cual usted puede tener y tiene en efecto el control absoluto de sus operaciones. Usted puede realizarlas en tiempo real, usted puede monitorearla, puede seguirla, puede ver cómo está, cuándo está, cuándo retirarse, de qué manera hacerse líquido, lo que tenía. Digamos, es un servicio realmente muy, muy, muy bueno de primera línea a nivel nacional. Es decir, hoy usted puede tener desde el interior del país un servicio de primera, en una empresa de primera línea en el sector financiero, en el sector buzart y financiero. Lo que sí me resta, los invito a que visualicen nuestro blog en www.mciasoc.blogspot.com.ar Acá abajo lo pueden ver. Hay un video, hemos cargado un video muy, muy ejemplificativo que hizo la CNN y que nos facilita Invertironline.com, en donde podemos ver los principios de la crisis financiera, por qué se genere, de qué manera, en donde es muy, muy sencillo interpretarlo y hasta es bastante divertido. También le dejo una encuesta en la cual posteamos, que sería muy agradable que la completen. Es muy ameno para saber, es decir, qué esperan ustedes del dólar estadounidense luego de las elecciones del 28 de junio. Tienen un par de alternativas, una vez que estén, la semana que viene vemos los resultados y los charlamos entre todos. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que tengan una muy buena semana, saludos y hasta el lunes que viene.